Muchos observadores señalan un debilitamiento del independentismo en Cataluña. ¿Quién cree que tiene más responsabilidad en este cambio de tendencia? ¿Ciudadanos o los nuevos partidos de izquierdas? Bueno, yo creo que quien tiene más responsabilidad son los errores propios de Artur Mas. Es decir, el proceso separatista que pone en marcha Artur Mas va dejando gente por el camino y él decía que era la inmensa mayoría de catalanes y muchos pensábamos y le decíamos que no, que se equivocaba. Que estaba dividiendo a la sociedad en bandos, pero que Cataluña era muy diversa y con muchos matices. Y se está demostrando, ha roto hasta su gobierno. Es decir, ni siquiera unío, su propio socio durante 37 años, le compra su proyecto. Así que fíjese hasta qué punto ha cometido errores. Ahora yo, sinceramente, déjeme que barra para casa, Ciudadanos es hoy la segunda opción de voto en Cataluña, la intención de voto, llevamos ocho años haciendo alternativa y oposición a Artur Mas y creo que hemos trabajado y ha dado frutos. Nacimos con 3 diputados, multiplicamos por 3 y éramos 9. La peor encuesta nos sitúa en 20, 21 diputados en las siguientes elecciones. Vamos a seguir creciendo para ganarle la partida a Artur Mas. A partir de ahí le reconozco que el mapa político catalán va a ser el más plural de España, con 8 o con incluso 9 partidos políticos en un parlamento autonómico. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que quien está perdiendo la batalla es básicamente Artur Mas y Junqueras, que es su socio en este caso. Pues entonces vamos a hablar de eso, precisamente, de las siguientes elecciones, de las generales, para las cuales usted se perfila como candidato. ¿Cree que el éxito de Ciudadanos en la municipal y autonómica se puede extrapolar a unas generales? Pues si le digo la verdad, yo espero que sea incluso mayor. Es decir, nosotros le reconozco que el escenario más difícil para un partido nuevo es presentarse a unas municipales, constituir partido en toda España y hoy, por suerte, tenemos 756 grupos municipales, más de 1.500 concejales y estamos en 12 parlamentos autonómicos. Pero yo aspiro a mejorar ese resultado, se lo reconozco. Yo creo que Ciudadanos tiene que salir a ganar ese partido, esas nuevas elecciones, por un motivo. Porque si queremos abrir una nueva etapa política, una segunda transición en España, prácticamente, yo creo que tiene que hacerlo un partido nuevo, con gente nueva, con gente preparada. Yo no creo que Rajoy pueda hacer un cambio porque no quiere que nada cambie. Y, por otro lado, creo que tiene que ser un cambio sensato que no vuelva a la lógica de rojos, azules, morados o naranjas, sino a una cierta transición en la que se tienen que poner de acuerdo los partidos en cosas importantes, justicia, educación, ley electoral, sistema de partidos, lucha contra la corrupción. A mí me parece que vamos a vivir más una legislatura casi constituyente o una nueva etapa política en España, que no una legislatura más. Así que yo creo que estamos bien posicionados para liderar ese cambio.